Y pues quiero saludar con muchísimo gusto a Gaby Camus. Gracias, Armando. Quien la conocemos desde hace muchos años. Y siempre, siempre desde que te conozco, Gaby, has estado con esta inquietud del espíritu, ¿no? De verdaderamente... De transformarnos. Transformarnos y de darle atención a esa parte que como que no pelamos, ¿no? Hay que estar en el billuyo y hay que... Pues sí, pero a veces no lo sabemos, ¿no? Nos vamos sobre las cosas urgentes y no las importantes. Exacto. Somos más bien seres humanos que venimos a vivir una experiencia humana, pero somos espíritus que venimos a experimentar ser humanos. Y se nos olvida que ese espíritu hay que alimentarlo. Y bueno, pues ahora en estos tiempos que de lo único que se habla es de este miedo y de la afuera y de estar con esta polaridad... Vive en el coco. ...que nos tiene asustados. Y entonces el miedo es lo que más nos aleja de nuestro espíritu y de la luz y del amor. Y de la paz que tanto... Y de la paz, ¿no? Y esa paz, pues solamente la puedes mantener... Siempre van a haber cosas sucediendo afuera. Entonces es mantenerte en tu centro, aprender a respirar. Además esto se refleja, ¿no? O sea, tú sientes la vibra cuando una persona está estresada, angustiada y está incómoda, se nota. Como también sientes cuando está en paz y está tranquilo, o sea, te atrae, ¿no? O sea, te transmite confianza. Y bueno, el famoso estrés, ¿no? Pero es más allá del estrés. Es que realmente empiezas a guardar emociones que eventualmente te van a brotar en una forma de una enfermedad. Y pues no nos damos cuenta que nosotros solitos nos estamos generando todo este tipo de situaciones. Y todo esto viene a colación porque presentaste, ya no pudimos hacerlo antes, el pasado 14 de lunes, el 14 de noviembre, en Pabellón, presentaste... ¿Es tu primer libro? Mi primer libro. ¿Tu primer libro, tu ópera prima? Mi ópera prima, que la verdad ha sido muy emocionante. La libreta morada. Tardé ocho años en escribirlo porque sabía que realmente tener una investigación. Y pues más bien fue la recopilación de todos mis maestros, de todo este aprendizaje de yo misma primero transformarme, ¿no? Entonces, al transformarte tú, pues entonces puedes darle las herramientas a los demás. Si me funciono a mí, te va a funcionar a ti. Lo compartes. Exactamente. Entonces, para mí era importante como que poder plasmarlo y que la gente escoja, ¿no? Escoja, doy muchísimos autores como Luisa Hay, que habla cómo sonar tu vida. Es una recopilación de lo que tú crees que son las esencias de los grandes maestros del estudio del alma, ¿no? Del ser humano. Exacto. El estudio del alma y también de la mente, porque va todo de la mano, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. Y entonces, soy muy concreta porque hay mucha gente que no cree en que te puedas estar afectada por las energías. Entonces, lo hago de una manera muy científica, ¿no? Este, autor es como el que habla del agua, ¿no? De Hashimoto se llama. Este maestro habla como el agua que tomamos también tiene energía, ¿no? Y él hizo un estudio donde congeló el agua y a una de las agüitas le estuvo diciendo palabras de amor, de luz. Como las plantas, pues. Exactamente. Y a la otra, pues, odio, miedo, etcétera, etcétera. Y las congeló. Y a la hora que vio los cristales, el agua que estaba con toda esta positividad era un cristal divino y el otro estaba todo como oscuro y... Turbio. Exacto. Entonces, si nosotros somos, ¿qué? El 75, el 80% de agua en el cuerpo. ¿Qué hacemos nosotros con nuestra agua? ¿Qué mensajes nos damos, no? ¿Qué nos estamos diciendo? Este soy un tonto. Este qué horror. Todo está pasando mal. Pues, vivimos contraídos. Entonces, el poder vivir en expansión es estar en lo positivo. Es estar en la luz. Es estar en el amor. Y para eso, pues, hay que entrenar a la mente también. Sí, porque se dice fácil. Le dices, sí, yo quiero. Pero, ¿cómo? Es el problema cuando te agobian los diferentes problemas de la vida material. Ve, por ejemplo, ve, Javier, ¿cómo está? No, no, estoy muy interesado. Estoy muy interesado escuchando esto porque, sí, tiene mucho sentido, ¿no? La parte del manejo de energías, ¿no? Y de cómo la energía nos acepta, ¿no? Cómo nos afecta la propia. Pero, sobre todo, darnos ese tiempo. Danos ese tiempo de escuchar, de leer. Claro. De leer, no de leer. Es leer o tener una disciplina, una voluntad. Una voluntad porque finalmente eres como tu más preciado deseo es. Como es tu deseo, son tus actos. Como son tus actos, es tu voluntad. Y como es tu voluntad, es tu destino. Entonces, tú creas tu propio destino cada día. No es que el destino, ¡ay, qué horror, y me han pasado esto! No nos damos cuenta que nosotros, a través de nuestros actos, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, estamos creando ese destino. Entonces, tú eres co-creador con Dios y con el universo. Entonces, de lo que trata es eso, ¿no? Para mí, el darte esta herramienta, aparte de que, bueno, pues he dado terapia, soy Reiki, soy Teta Healing, muchas terapias. Entonces, Reiki es como un grado en que, ¿no? Reiki es una técnica también para poder desbloquear las energías en la persona. Y cuando tocas ese momento, haz de cuenta, tienes un dolor de espalda, por decirte algo. Al yo ser un canal de energía y ponerte las manos sobre ese lugar, vas a tener una reacción química a tu cuerpo, donde entonces tú me vas a empezar a decir cosas o yo voy a captar qué te pasa. Entonces, te puedo decir, bueno, a lo mejor este dolor de cabeza viene, o de espalda, no es porque te agachaste nada más, sino porque realmente vienes cargando algo que no te das cuenta que lo cargas todos los días. Y puede ser cargar desde los problemas económicos o cargar a tu mujer o a tus hijos. Oye, pero entonces tú crees en esta ley de la atracción, que atraes las cosas positivas y te mantienes con una actitud positiva. Yo no la creo, soy un testimonio de ello. Seguro, o sea, si tú andas de malas y con, pues ahí está nuestro amigo Trump, ¿no? Que pues es un análisis, ha creado un discurso de odio y ahí está, ahí están las calles. Pero bueno, pues, ¿cómo están las calles llenas de repudio y de violencia? ¿A quién está llamando a esta energía oscura? Que todo mundo la tenemos, la famosa sombra. Vándale el libro. No, bueno, me encantaría. O sea, todo mundo la tenemos, o sea, todo mundo tenemos nuestra parte de miedo, de sombra. Y también de luz. Exacto. En el momento que tú no eres consciente de esa sombra, esa sombra te posee. Te posee con miedos. Lo habló Deepak Chopra, ¿no? Un día muy enojado. Un pensador, ¿no? Un filósofo. Y vi un videíto de él en internet donde estaba furioso y le decía cosas horribles, con él nunca lo oyes así. Y dijo, y precisamente ahorita estoy en mi sombra y le voy a decir esto que pienso de él. Y le dijo cosas espantosas porque él, eso es lo que me provoca, me provoca estar en mi sombra. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿hay a veces justificaciones en externar tu desacuerdo con todo el poder de tu sombra? Pues es que el momento de, es como Jesús, ¿no? El día que entró a... El mercado de arriba con todos los mercaderes. Exacto. Estaban haciendo algo incorrecto y él, ¿qué hizo? No fue, por favor, quítense, ¿no? Con toda la furia de esa parte donde los tenía que sacar porque era algo... Podríamos decir que también es sano para el cuerpo y el alma cuando ves una injusticia, el que te enojas. Cuando ves una actitud de deshonestidad, de desconfianza, injustificada sobre todo. Pero desde dónde lo haces... Desconfianza injustificada, pues también te provoca ese repudio, ¿no? Es nada más saber desde dónde vas a actuar, ¿no? Porque si tú lo haces desde el coraje, desde el odio, desde... No vas a ayudar a esa persona. Pero si tú lo haces desde la justicia divina, desde decir, yo tengo derecho a decirle que está equivocado, ¿no? Y que lo que está haciendo es pésimamente mal y alguien se lo tiene que decir, ¿no? Y se lo vas a decir con energía y con fuerza. Omitirlo es como, pues... Te vuelves parte del problema. Omitirlo eres parte del problema. Y para eso hay que tener atrevimiento y coraje. ¿Y qué te lo da? Te lo da el espíritu. Y esto también puede... Y te lo da la verdad. Porque con la verdad puedes hablar hasta con Dios. Y esto también se traduce en las actitudes como ciudadanos a veces tenemos cuando no hay respuesta, ¿no? Claro. Cuando dices, oye, estamos pagando impuestos y no hay un resultado. Porque nada más nos quejamos, ¿no? La queja... Pero también hay que decirlo. La queja no sirve de nada. O sea, o nos preocupamos. No hay que preocuparse. Hay que ocuparse. No hay que quejarse, porque para eso hay que ponerlo en el cajón de las quejas, sino que estoy haciendo yo para no tener que quejarme, para transformarlo, ¿no? Oye, pues podríamos estar aquí filosofando y hablando de cosas importantes como es la transformación positiva de nuestro paso por este mundo. Segundo, apuntes de la libreta morada por Gabriela Camus. 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 Bueno, fíjate. Pero ese es ahí un filósofo, ¿no? Bueno, pues gran escritor, Bernal. Algo me dejó su energía. Albert Camus. No, hombre, ya quisiera yo poder... Pero, bueno, este libro, ¿dónde lo pueden encontrar? Porque además es un libro que se ve muy fácil de leer, no es ninguna... Sí, está a dos voces. Ahora es un buen regalo, además. Es un gran regalo. Creo que en un momento donde estés con miedo, que no sepas cómo resolver algo, lo puedes abrir en una página y creo que tiene respuestas, tiene mensajes. Está muy hecho con mucho amor el diseño. ¿Dónde lo pueden encontrar? Lo pueden encontrar en Cabo Coffee, en Plaza Cota. ¿Cabo Coffee, dónde está? Está Cabo Café, perdón, porque es en español. Está en Plaza Cota 1 y el otro está en Plaza Copán. Plaza Copán, aquí en San Lucas, donde está la gasolinera. Claro, les estamos haciendo publicidad. Y en el Café Infusion. Infusion, que está aquí en donde sale el Hotel Holiday Inn Express. Y bueno, pronto espero puede estar también en las librerías. En frente de la Plaza de Providencia. Ahí nos están en Tercerámicos y el Fitur, ahí en frente. Ahí está el hotel... Y pronto en Purrua, que ya vamos a tener una librería, que eso es increíble. Gabi, pues muchas felicidades, que tengan mucho éxito con el libro, ya les seguiremos recomendando. Y por lo pronto, pues hay que encontrar la paz, ¿no? Exacto. Acomodar el lugar, porque la vida es muy corta. Mucha luz y bendiciones y a respirar, a estar en contacto con tu ser interno. Y no perder la esperanza, ¿no? Que así sea. Gabi, felicidades. Gracias. Gabi Camus y su libro, Apuntes de la Aliveta Morada. Y es un libro morado, precisamente. Exactamente. Con unos... Qué bueno, el morado habla de la transmutación, ¿no? ¿Cómo transmutar lo malo? Mucho paniertos o... Colibri, Huitzi Yolot, Corazón de Colibri. Que por cierto, nada más rápido te digo, todo el dinero del libro va para la fundación que tenemos, que también pues tiene una doble causa. Ayuda... La asociación se llama Huitzi Yolot y ayuda a las mujeres del Instituto Nacional de la Mujer que están golpeadas. ¿Algún teléfono tiene esta asociación? Este, les doy mi teléfono, si lo quieren, ¿no? Bueno, voy a darles el teléfono de la oficina. Mejor. 624-14-342-52. 624-14. 342-52. 342-52. 14-342-52. La asociación, pues usted está interesado en colaborar y contribuir a esta causa altruista. Y este libro que también lo que se le recupile va para esta causa. Gracias. Gracias.